A partir de inmediato el comunicado que ha difundido a través de las redes sociales la Cancillería de nuestro país en relación a la crisis migratoria. Vamos a contarles lo que dice este comunicado en relación a la situación que se presentó en la fecha en el área de los complejos fronterizos de Santa Rosa, Chacayuta, en la cual un grupo de ciudadanos extranjeros pretendió ingresar por la fuerza al Perú desde territorio chileno. Lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores es que ha convocado al embajador de Chile en el Perú para expresarle su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas, la cual ha generado los acontecimientos producidos hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores viene sosteniendo reuniones de trabajo con la Cancillería chilena desde el 21 de abril con el objetivo de encontrar de manera cooperativa soluciones que atiendan en el corto y mediano plazo la crítica situación migratoria y humanitaria en la zona de frontera. En esas reuniones, dice el comunicado, se ha reiterado la urgente necesidad de que las autoridades correspondientes de Chile garantizan la seguridad en el territorio chileno del área de los complejos fronterizos de Santa Rosa, Chacayuta, e impidan el bloqueo de la carretera panamericana. El Ministerio de Relaciones Exteriores considera que la mayor importancia que las conversaciones en curso produzcan avances concretos en la solución de la crisis migratoria en la zona de frontera que afecta a ambos países y a los derechos humanos de los migrantes y manifiesta su disposición de continuar sobre esta base con el proceso de diálogo en curso con la Cancillería chilena. Entonces, reiteramos, lo que se ha dado a conocer a través de este comunicado es que el Perú ha convocado al embajador de Chile para expresarle su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas. Eso es lo que da cuenta este comunicado de la Cancillería y es en respuesta a lo que habían decidido más temprano el gobierno de Gabriel Boric.